El trabajador se accidenta, pierde una pierna, pierde un brazo y va al Poder Judicial a reclamarle a su empleador por lo que ha dejado de percibir, lo que dejará de percibir y el daño moral que eso le genera, todo está dentro del marco de un juez laboral. Antes se decía que el daño moral tenía que ir a un juez civil. Ahora se ha dicho que todo es competencia de los juzgados laborales y que el trabajador tiene que demostrar el daño, tiene la carga, la prueba de demostrar que efectivamente existió ese daño, que existió esa enfermedad profesional, que existió el accidente de trabajo y que el empleador tiene que probar que efectivamente cumplió con otorgarle los implementos, por ejemplo, de seguridad para el desarrollo de sus labores. Entonces eso es fundamental. Y un tema importantísimo es el cuánto de la indemnización, el valor de la indemnización, cuánto va a pagar el empleador al trabajador por indemnización. En la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Cuántum lo va a fijar el Ministerio de Trabajo a través de una tabla tarifada de cuánto, según el Ministerio de Trabajo, vale una pierna o un ojo por los accidentes juzgados. Pero aquí lo que dice la norma, lo que dice, no las normas, lo que dice el Pleno, lo que dice la reunión de los jueces es el Cuántum se fija dependiendo de múltiples razones y se fija en base al Código Civil, por ejemplo. No es lo mismo que un albañil pierde un brazo, que un abogado pierde un brazo, porque para el albañil el brazo era mucho más importante para prestar el servicio que para un abogado. Entonces, mucho cuidado porque el Ministerio de Trabajo está elaborando una tabla tarifada de accidentes de trabajo, indemnizaciones exactamente, y por otro lado el Poder Judicial está diciendo que las indemnizaciones se tarifan, no se tarifan, se resuelven en cada caso concreto y se determinan en cada caso concreto dependiendo de muchos factores. ¿Y entonces allí cuál va a ser el Ministerio de Trabajo primario? Ese es el problema, hay muchas posiciones, porque la primera podría ser que la tarifa del Ministerio de Trabajo sea un primer paso y que después el Poder Judicial pueda fijar un monto adicional o una absorbe a la otra. No sé cómo va a terminar complicado. Porque el Ministerio de Trabajo está trabajando una tabla de tarifada y el Poder Judicial dice que no es tarifada, sino que la indemnización tiene que ser analizada, el quantum tiene que ser analizado sobre la base de otros factores que no es una tabla. Así es. Bueno, entonces, y otro tema, me gustaría que también aprovechando su presencia, recordar la obligación de la pago de ratificación, cuando vence el plazo. Hasta el sábado 14, que es el día en que los empleadores tienen la posibilidad de hacer el depósito de las gratificaciones del mes de julio, que para el sector público, perdón, para el régimen laboral de la actividad privada es un sueldo completo y para los trabajadores del régimen laboral del sector público es 300 soles, como se ha fijado el aguinaldo, ¿no? Entonces, eso tenemos hasta el 14, que cada sábado. Claro, si las entidades pueden hacer depósitos o transferencias hasta el 15, podrían cumplirlo, pero normalmente es hasta el día hábil anterior, que en este caso... ¿Y qué sanción se aplica en caso de la empresa...? Porque la empresa podría no tener en ese momento el efectivo, ¿no? Claro. Como siempre hemos dicho, ¿no? La situación económica mala de una empresa no es óbice para incumplir las normas laborales. Entonces, no es justificación. Pero si es que incumple, hay varias sanciones. La primera es que a partir del día 16 comienza a generar sus intereses legales, laborales legales, en la generación de... en el pago de la gratificación y adicionalmente si el Ministerio de Trabajo verifica, ya sea por una inspección programada o verifica a través de una denuncia que ha incumplido, podrá imponer una multa de hasta 10 UITs porque es una infracción grave. Ajá, así es, efectivamente. Muy bien, vamos a ver qué ocurre. Doctor Lora, entonces, a la expectativa de que las empresas cumplan con su obligación, porque si no las multas son fuertes, ¿no? Sí, a la expectativa de que las empresas cumplan con su obligación y que muchas más empresas cumplan con esa obligación porque sabemos que la informalidad laboral en el Perú es alta. Entonces, a veces cargamos mucho a las empresas formales que tienen que cumplir y no cargamos a las empresas que no pagan a veces las gratificaciones porque están en informalidad laboral. Sí, quería aprovechar estos minutos finales para sus reflexiones porque no hemos tenido oportunidad de analizar aquel aspecto que a usted le parece más controvertido de la reforma del sistema privado de pensiones. A ver... Que generó mucha controversia y el tema se centró principalmente en las comisiones, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente se ha discutido mucho el tema de la rebaja de comisiones y cómo hacer para que la comisión sea menor cuando deberíamos estar pensando los que estamos afiliados a un sistema y los que posiblemente estemos afiliados a un futuro porque ahora los independientes también vamos a tener que estar afiliados al sistema privado de pensiones y aportando mensualmente. No se le ha dado mucha importancia porque hay regulación de cómo puede ser más rentable la puente individual o dónde van a poder invertir las AFP para poder ser más rentable mi fondo y tener una mejor pensión. Creo que hay que darle más importancia a ello, creo que hay que trabajar mejor esos temas para que los afiliados que ya estamos en el sistema o los que vengan sepan que es un sistema que les convence. Lo que hay que tener claro y creo que eso sí hay que trabajarlo es que muchos independientes están comenzando a mencionar que esto les va a quitar un poco su sueldo. Muchos ya hacen su cuenta y dicen voy a recibir 10% menos los independientes, ¿no? Sobre todo los menores de 39 años, de 40 años que son los que obligatoriamente van a estar ahí. Lo que tienen que entender es que como Irán no hay una cultura de ahorro en el Perú y que tenemos que trabajar esa cultura de ahorro. Así como se hacen las propagandas de muchos temas, creo que las AFP deberían comenzar a trabajar y a generar conciencia en los jóvenes. A sensibilizar al público. Exactamente, de que esto no es un gasto y que esto no es un que le están quitando plata sino que es un ahorro que cuando cumplan 65 años van a tener una pensión y eso los va a ayudar. Un lema que ellos usan, guardar pan para mayo. Efectivamente, que muchos no somos conscientes de ello, ¿no? Y los jóvenes menos. En una época donde les ha ido bien económicamente. Y la gente quiere gastar, vivir el día a día. Exactamente. Algunos han escuchado que dicen prefiero pagarme en cuenta del carro que ahorrar. Para que vean el nivel a veces de inconsciencia. Exactamente, respecto a un tema tan importante como el sistema. Entonces creo que hay que trabajar eso, ¿no? Perfecto. Muy bien, doctor Lora, será motivo para otra próxima visita, ¿sí? Muchas gracias. Una pausa, amigos, volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina